Buenas a todos, ya estamos aquí de nuevo y… Chavales… Yo os voy a explicar una cosa antes. Os voy a explicar una cosa antes, ¿vale? Lo primero, vosotros no queréis oírlo. Ok, va. La gente ha hablado, ha hablado… Mira el tuit, mira el tuit. ¿Cuántos van? Vamos a ver, espera. ¿Cuántos van? Es un gran día a los playeriños de nuevo porque el maestro Trollkeireth ha sido outplayeado… Pero vamos a ver, si estaba en el baño. ¿Cómo no me vas a outplayear? Más de 50 retuits en 30 y pico segundos. 108 y 107, en un minuto, ¿eh? En un minuto. Dos, dos minutos. Tienes que contar el chiste. El público lo quiere. Chavales merece la pena, creedme. Yo he votado por ello, tienes que contarlo. Tú también has votado. Hombre, y tú eres mi compañero. Aquí hay prioridades. Primero el chiste, después compañero. Me temo que un retuit o un fam no hubiera cambiado. Además, Ralu, yo lo estábamos viendo a nosotros de fuera y nos estábamos descojolando. En plan, de mira, Ralu. Yo lo estaba viendo en tiempo real y ha sido increíble. La velocidad de retuit y fam. Sí, ahí, lógicamente en la distribución. Cuéntalo, cuenta el chiste. Has de contar. Porque al final la gente se va a quedar y lo va a soltar en la partida y la gente se va a reír el chiste en el YouTube también. Cuenta el chiste, hombre. Qué presión. Si quieres lo cuento yo. No, no, tiene que contarlo él, qué demonio. ¿Qué le dice Batman a Robin para que suba al Batmóvil? Sube Robin. Eso es lo que él quiere que os cuente. Y lo hemos conseguido, chavales. Valió la pena. Os he dicho que no queríais escucharlo. Ralu, te estaba diciendo en el descanso. Eras feliz antes de escuchar eso. Cuénteme. Y ahora también. Sácame una hoja de reclamaciones, corre. ¿Qué es esta mierda? El chiste es buenísimo. ¿Por qué? Hay que ponerlo en el contorno. Hemos conseguido... En el contorno, ¿eh? No en el contexto. En el contorno. Lógicamente, ahora mismo en el chat, en vez de risas hay muchos puntos suspensivos. Hemos conseguido. Hay uno que no lo ha entendido, además, apuesto. Tampoco hay mucho que entender, ¿eh? Hemos conseguido. Hemos conseguido. Que en dos minutos, un tuit al maestro troll, más de cien retuits. ¡A traición! En mi descanso. Mientras estaba yo en el baño, tranquila. Es que sos una troleada. Comiendo un cachito pizza. Aquí todos tenemos que estar a las duras y a las armaduras. Yo le he contado, Cuentín, dando la cara, hombre. Eso es, eso es. Y tranquilo, que ya intentaremos colar otro. Quitadle el boli. Sugieren por el gas. Estoy contigo, ha sido de juzgado. No lo pillo. Uno no lo pillo. Lo siento, es que es tremendo. No hay mucho que pillar. ¿Sabes? Esto es como la historia del helado. ¿Volverá? Volverá. Como la canción del canto del Loki. Yo no tengo ningún problema en contar las cosas. Y a mí, se me ha puesto un tuit. Te ponía en los cien retuits. Se han hecho 50 retuits en 3 segundos. Y yo lo cuento. Yo lo estaba volviendo. Yo lo cuento porque... Y me decían a un 46, 57, 80. Spameando el control de F5. Es buenísimo el chiste. ¿Sabes lo peor de todo? No. ¿Sabéis lo peor de todo? ¿El qué? Esto ya depende de las circunstancias mentales de cada uno. Pero el día que lo reí... Perdón, el día que yo... Porque lo leí, ese chiste, yo estaba muerto en el suelo, tirado llorando. De la risa. O sea, para que podáis llegar... Es que... Niños, no leáis. Es malo. No leáis. Circunstancias especiales. Hombre, podéis intentar acabar Juego de Tronos si escriben el último libro, claro. Se ha puesto tan nervioso que acabo diciendo que comía pizza en el baño, creo. No. Primero he dicho que he ido al baño, después he dicho que he comido un cachito de pizza. Bueno, venga, partida, chavales. Que nos desvariamos demasiado. Sí, aquí en un momento ya tenemos toda la fase de pizza. Qué rápido nos lo hemos ventilado, ¿eh? ¿Habéis visto qué rápido? Una tosión. Con Maokai y Urgot. Fuera, por parte de Impulse y Liquid que baneaba Orianna, Gragas. Sí, finalmente se Rumble. Y first pick, Sejuani, para Rash. Bueno, pues siendo el primer pick, vamos a ver qué tal lo juega Rash. Y mira lo que hace Will Dominate. A Will Dominate sí que le vemos bastante más cómodo con Nunu. Personaje al que suele recurrir de forma más habitual. Y yo creo que Corki para Fenix. Vamos, de hecho, a mí esto no es un flex pick, es para Fenix. Creo yo. No deja de ser un flex pick, al fin y al cabo, porque como se torzan las cosas a lo que ellos tienen pensados en la fase de Pixivan, siempre lo pueden enviar a que lo coja Piglet. Tienen la ventaja. Pero es que no es el tipo de personaje de Piglet. Es que Piglet está jugando todo el rato pasivo, a farmear a los teamfights. A ver, puede ser también. Él, lógicamente, sabe jugar a Corki. Lógicamente. No quiero decir que no. Pero es que con Fenix sí lo he echado como algo personal, ¿eh? No, no, no. Me voy a meter un autogid con la frase que voy a soltar, pero es una gran pena. Corki no es un personaje que mecánicamente necesito muchas. Pero no me refiero a eso. Por eso lo puedo jugar yo. A lo que voy es que... Por eso lo puedo jugar yo. Aunque lo juegues a nivel mediocre al LCS, puedes hacer un apaño. Y es lo que va a sitos de que... Sí, sí, yo lo entiendo, pero... Pero Fenix es muy bueno con Piglet y le gusta jugarlo. Y en ese aspecto, yo creo... Perdón, con Piglet, con Corki. Y en ese aspecto, Piglet está en otro... Si pueden hacer una acumulación de doble de carry, y además tienen un Nuno, ¿qué más pistas quieres? O sea, yo creo que a por ahí vale los tiros. Complea, te lo han picao un Nuno y composición de doble de carry han acabado sacando una Leblanc. Una Leblanc, sí, es cierto. Oh, mira, mira. Pero Lulu Nautilus añade muchísimo a esa composición teórica de doble de carry. Nautilus es un support muy duro. Y sabéis lo que toca, ¿no? Ahora te lo compro. Ya subo contra Sao Weissau para ganar la última partida. No, no. Esto, bueno, al menos tiene pinta de que va a ser... Va a ser composición de doble de carry por parte de Team Liquid. Lulu, además. Nuno, en fin, tío. Se está gestando. Ya veremos si lo confirman o no. Evidentemente depende de los dos últimos picks de Team Impulse, que ya de buenas a primeras tiene una composición de Team Fight, de Destroyer, Destroyer. A ver qué juega en medio Sao Weissau. Me gustaría ver algo incluso tipo Kartus, que lo he jugado bastante bien. Pero ya veremos. Tix, no me lo traigo. Yo sí. ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿En serio? Es que a mí me parece un personaje bueno para Sao Weissau. Que lo vaya a jugar. Lo veo difícil, pero... He hecho un personaje... Sí, 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 sí. Y Seatox vuelve a ganar. Seatox wins again. Pues a ver si se lo buildea con Grial y Ekko de Ludén. A eso no le he tirado una torre nadie. No, no. Y os digo una cosa. Mientras estamos viendo en Europa para luego analizar y tal, me decía Seatox, Cuidado con Cix. Y me lo ha dicho hace un buen rato, ¿eh? Es un personaje que... A mí con lo que acaba de decir me va a dar algo. Es que estaba esperándolo ya, pero bueno. Último pick por parte de Team Liquid, del que nos sacará de dudas sobre si esto va a ser una comisión de dobla de carry. También puede ser, oye, que Fenix vaya a jugar a Lulu y que Quash vaya a jugar, yo que sé. Kenen, por ejemplo. Me gustaría ver a Kenen en sus manos porque es muy bueno. Pero en este aspecto, yo sigo pensando que va a ser dobla de carry. Hombre, tiene toda la pinta de esos últimos picks. Y os digo una cosa de Cix, las partidas con Cix suelen ser largas, ¿eh? No tiene por qué, pero suelen ser largas. Sí, sí, sí. Lucian. Pues ahí está. Bueno, pues ya, el IP carry. Está... Esto lo ha dicho Keiris, que lo tenía muy claro que era para Fenix. Sí, sí. En cuanto ha visto a ese Corki, dobla de carry. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver qué tal le da a Team Liquid, porque recordamos que esta partida va a suponer muchos puntos y a lo mejor de cara a los mundiales son decisivos. Muy importantes. Bueno, pues ya tenemos las dos composiciones por parte de Team Impulse Impact, que va a jugar a NAR en la jungla rus, que nos va a traer a Sejuani y Xiao e Xiao con Fix. Sorpresita, sorpresita. Apolo y Adrian con Kalista y Yannan. Y en Liquid tendremos a Quaz en la top lane con esa Lulu. I will dominate, que va a jugar Nuno en la jungla. Fenix con Corki en la calle central y Piglet y Special, que van a jugar Lucian y Nautilus. Y yo quiero saber qué pasa con el Nautilus, supo. Aquí en Europa no lo vemos ni en... Muy norteamericano. En Norteamérica... Bueno, Lemonation es spam. No, no, pero es que todas las partidas hay un Nautilus. Sí, sí, no. Es que les gusta muchísimo. Y funciona mucho también. Depende, pero funciona, funciona, funciona. Y este plan a mí me parece brutal, eh. Espectacular. También hay que tener... Hay que estar ágil con la cámara, porque lo mismo... Yo seguro que lo hago y me piso con el cable y me meto un guarrazo y yo... Te caras de la cama, eh. Sí, sí, seguro. Me echan del trabajo y todo eso. Un cartel de Fnatic. Si ahí mientras raro... Yo te dije que yo sería uno de esos. Bueno, aquí está. Bueno, míralos. Mira, mira. ¡Hombre! Más que deportivo, más que deportivo. Y en el 2-2, fíjate. Aquí en vez de ir a... A cada vez el saludo un poco más violento, van a ir más amigable, fíjate. Esas cosas importantes también. Es lógico. Al final... Tú ten en cuenta que... Imagínate que durante un buen rato largo no tiene mucha gente con la que hablar y, de hecho, muchos de los momentos de los entrenadores lo dicen ellos, que los comparten hablando con el entrenador de equipo contrario y quieras que al final haces reacción porque esto... Un día hablas lo justo, un día hablas un poco más y al final después de tres meses... Eso es split muy largo. Es hasta un colegueo, colegueo. Claro, claro. Bueno, pues arrancamos con la partida, chicos. Va a ser la última del día de hoy. Ya sabéis que mañana tenemos otras dos finales, pero ahora vamos a lo que vamos, que es quién va a conseguir alcanzar esa tercera posición y quién se va a quedar cuarto en su lugar. Mira, mira, Liquid... Sí, sí, eso está escuchando ahí los gritos de los fans americanos. Supongo que Liquid volverá a ganar las votaciones y más después de la última victoria 2-2. Y Shauisha y Fenix que empiezan ya partiéndose la cara. Nada de disrespect ni bailecitos. Aquí hay media vida afuera para cada uno. Tampoco va a llegar la sangre al río. Se vuelven a base los dos midlaners, pero ambiente hostil desde el primer momento. Y estas últimas partidas que... Viendo lo que ha pasado antes, también es que llevamos una situación muy diferente. Un equipo remontando un 2-0 en contra. Ha sido bastante corta. Y aquí va a ser muy importante la fortaleza mental de los equipos. Llevamos ya cinco horas... Cinco horas, no. Llevan cuatro partidas. No sé exactamente las horas que serán, pero vamos cuatro horas, cuatro horas y media. Llevamos DLCs en Norteamericana. Nosotros llevamos aquí desde las cinco de la tarde. Eso es. Desde las cuatro y media que hemos empezado con previa, además. Pero ellos tienen que estar... Intentar estar lo más frescos porque aquí el mínimo error de concentración... Y antes ya hemos visto alguno por parte de Impact en aquella partida con Morgana y era la segunda. Aquí cualquier error de ese tipo te puede costar quedarte cuarto. Y sobre todo cuando la quinta partida es aquella partida en la que normalmente algún equipo empieza a mostrar signos de debilidad. Por lo menos en lo que llevamos de voz cinco, la experiencia nos dice que uno de los dos equipos se viene un poco abajo. Son algo más... ¿Cómo decirlo? Algo más vulnerables a sus propios errores. Desposicionamientos. Calls demasiado... Cuidado ahí con Adrián. Desposicionamientos. Simplemente buscar objetivos que no salen de todo bien. Nashor, que bueno, en esta hemos tenido de todo. Y mira, Fenix y Seauweshau. Seauweshau que no quiere seguir intercambiando porque Fenix podría haber salido ganando en esa situación. Vaya línea central tan ofensiva. Es muy complicado normalmente que se maten entre sí sin intervención de jungla. A no ser que esté Biersen con Ari. Entonces sí suele haber kills. Pero bueno, aparte de eso lo que estaba comentando. Más que buscar el acierto hay que intentar no provocar tu propio error. Y a ver cuál de los dos equipos es el que consigue hacerlo. Y si no recuerdo mal era la eliminatoria del Liquid contra Clone9 la que empezaba con un partido un quinto partido no sé si te acuerdas donde se pegaron a nivel 1 lo que no estaba escrito. Adrián, uno de los clásicos también jugadores en esta LCS de ese Nautilus en la posición de su pole. Se metía en la jungla contraria llegaban todos se pegaban aquí eran luces y fuegos artificiales por todos los sitios. Una pelea un poco loca. Aquí al menos no no ha habido ese nivel de agresión pero aquí a Polo lo han cazado. Y cuidado porque el daño es muy alto tiene que quedar la extenuación sobre Piglet una línea agresiva así nos gusta un poco ver a Piglet en otro en otro tipo de juego. RAS en la zona pero cuidado porque lo están viendo no creo que se vayan a ir muy hacia adelante o por lo menos saben que está ahí perfectamente. Y también está ahí Wildominy lo que están haciendo es un poco baitear a RAS mientras tanto Fenix intercambiando en medio ese Aguisho que saltaba hacia atrás pero recibía el Fosforo igualmente intercambios en todas las líneas y extenuación que han gastado en la línea de top y es muy importante es muy interesante esto y mira Fenix la Valkyria hacia adelante y Flash de Xiao que mal lo está pasando el midlaner. Este Fenix no es el mismo de la tercera partida que ha tenido un bajón pero viene con una actitud totalmente diferente aquí a Wildominy a molestar todo lo posible a Rush ahí está Consumir y el Grom que se me queda el jungla de Liquid y encima va a aprovechar para quitarle Logos también. Ahí está aprovechando lo que se le da muy bien hasta en uno la counter jungla especial que va a dar el ancla sobre a Adrian y Adrian que está muy tocado ahora llega Apolo para echar una mano se ponen a pegar a Nautilus pero es muy duro Piglet mientras tanto con esa Q un poco de daño sobre Apolo también recibe él en el intercambio por parte de Kalista pues fíjate si decíamos que hasta entonces Piglet no estaba mostrando ningún tipo de ofensividad en línea esta vez han cambiado totalmente el registro y con Lucian lógicamente sí que tienen para hacerlo a ver qué tal se le da la línea mientras tanto a los que no tenemos enfocados es a Narya Lulu 24 minions a 19 muy complicado que Quaz muera en esa línea ya sabemos que Lulu precisamente tiene una fortaleza brutal y un sustain increíble en línea y cualquier agresión que pueda caer sobre ella escudo también tiene el polimorf como dice Quentin además de ese enormamiento así lo necesita eso claro obviamente a partir de nivel 6 habilidad definitiva que no vamos a poder tenerla antes aquí Will Dominic esto es sorprendente quinta partida y ahora sí minuto 5 proponen el dragón y vamos a ver porque parece que Xiao Wei Xiao se está oliendo directamente va a poner ahí el pink nadie sabe que Nunu se está haciendo ese dragón y es un dragón que estaban como hemos dicho ya varias veces pasando bastante de él un dragón muy muy desapercibido que en esta partida va a caer antes de minuto 6 buenas noticias para Team Liquid que va a empezar con ese nivel de objetivos se van a asegurar el primer buffo sin ningún problema esta Will Dominic que va a tirar aplastar consumir se lleva ese buffo minuto 5 41 era y además va a llevarse el guardián de visión de regalo Impulse que acaba de descubrir el pastel ahora mismo bueno proponiendo cosas diferentes aquí todos se guardaban alguna carta y este Lucian que cobraba una importancia muy especial en la eliminatoria contra Cloud9 y ahora por fin lo he vuelto a sacar después de tantos experimentos y tantas cosas que ha jugado hoy Piglet estoy mirando en Twitter porque ha puesto Luz Boy una imagen en la que dice desgraciadamente ha juntado una foto dice han perdido contra el increíble Power Spike que tiene Kalista en nivel 1 y sale una imagen de Piglet y especial en nivel 2 Piglet con menos de la mitad de la vida muy tocado y Apolo y Adrián en nivel 1 persiguiendo llama la atención porque podría ser incluso una crítica a cómo está jugando Piglet y especial a nivel 2 un Lucian Nautilus huyendo de un Apolo y un Adrián en nivel 1 llama la atención sobre todo con Nautilus bueno si aparte Nautilus Lucian hay que ponerlo todo en contexto ahí nos ponen una imagen cómo se ha llegado a esa imagen etcétera etcétera que no digo que no tenga razón no estoy buscando que tenga razón o nositos estoy buscando salseo bueno él está buscando el salseo y yo os lo transmito ese comentario descontextualizado puede parecer una puya eso te iba a decir ahí van los tiros ahí está lo dejaban aún así Kalista a nivel 1 cuidado que el combo de la pasiva de la W pica más de lo que parece sí, sí pero el nivel 3 de Piglet es auto-attack Q dos auto-attacks E dos auto-attacks hay algo más que eso a nivel 2 a nivel de AD Carries ahora mismo Miss For no si lo estabas pensando no una cosa son lo que te guste lo siento te hago ahí el golpe bajo lo siento no pasa nada Miss For porque Lucian es que tiene un combo difícil de superar Fenix que volvía ya con ese bacteriófago a la línea central Xiao We Xiao cáliz de armonía para él camino del Grial Impuro de Atenea una de las causas de que comentáramos antes que Fenix podía volver a aparecer no lo mejor como un pick de alta prioridad pero ahí está este objeto y este midlaner que aparece en esta partida decisiva algo nuevo que se saca Xiao We Xiao intentando el factor sorpresa intentando un factor de que se alargue la partida lo máximo posible las partidas que ha ganado Liquid también es es verdad que lo han hecho a partir de conseguir ventajas ir explotándolas poco a poco tirando objetivos con bastante facilidad además Piglet con la pasiva del doble disparo tiene una de carry que se puede bajar las torretas con bastante facilidad siempre que pueda tener algún minion para colarle la Q el resto de habilidades y que las puede usar sin ningún problema y cargar esa pasiva pero es eso aquí a ver quién le quita una torre a este CIS con Echo Deluden si es la opción que decide Apolo igual que en la primera partida ahí tenemos ese espadón camino de la sanguinaria él sí que se hacía el huracán de Runar y en una composición como la que tiene enfrente donde sí ese Nautilus va a tanquear Nunu también pero en la top lane tiene una Nalulu que es algo mucho más blandito es un objeto que sí que funciona bastante bien estamos viendo últimamente algunas cosas que sorprenden a nivel de split Kalista ha tenido muchas formas de wildearse hemos visto el huracán de primeras no es demasiado habitual hemos visto la sanguinaria de primeras algo más habitual pero no tanto y hemos visto la hoja del rey luego con huracán que es más o menos una de las cosas que han hecho con sanguinaria sanguinaria y hoja del rey y espadón y terminarse el runan antes que la sanguinaria eso es también hemos visto cuidado porque aquí impact intercambiaba bueno iba a ser el ulti no iba a haber mucho más las hemos visto con static las hemos visto con bailarín pero lo más raro que hemos visto hasta ahora con filo infinito de primer ítem eso es lo que te iba a decir esa es como la build más rara que hemos visto la build de un objetivo yo creo que a nivel de ad carries es uno de los más versátiles en este aspecto y adaptarse a esas situaciones puede ser pero yo estoy contigo en que en esta partida el huracán debería ser muy necesario además que es algo ya no es ni siquiera de adaptarse es que suele ser algo muy personal este jugador se lo builde así este otro jugador se lo builde de la otra forma algunos sí que han demostrado algo más de capacidad de adaptarse freeze si miráis las partidas veréis que cada partida prácticamente se ha hecho una build diferente en función de lo que él creía necesario no siempre era el resultado de hecho se ha ganado críticas por ello y aquí piglet sacrificio para castigar a polo pero llega rush el ulti es buenísimo coge a las dos piglets está vendido salta con el dash también lo hacía especial buen ulti de rush que se ha quedado en la nada y se ha guay se ha guay que quiere luchar ahora a ver si lo consigue ahí estaba el auto attack fíjate con lo mal que lo pasaba al principio ahora impone un poquito más de respeto en línea este pequeño fix que por lo menos está farmeando facilidad para farmear tiene incluso en una línea bastante complicada como es contra corki a ver que ocurre porque zig necesita farmeo necesita cariño necesita mid late y al principio decíamos que es un personaje que hace que las partidas se vayan un poco a lo largo y he visto por ahí algunas preguntas zig tiene una facilidad para depusear líneas brutal si por lo que sea la partida se va para el lado de team liquid es muy complicado tirarle torres es que tirarle torres a zig es muy difícil y es por eso por lo que las partidas se alargan aquí además lo juntan con un carry con una capacidad de barrer en las teamfights en late game como es esta calista una composición buscada por y para ello alargar la partida que no se nos descontrole llegar a un momento en que nuestra composición sea mejor menos a su parecer ya llega la utilización sobre Apolo que bien lo hacía Adrian pero el ulti aún así impacta madre mía que tortacio se ha llevado Piglet activaba un poco ahí el curar las votaciones 78% a favor del equipo de liquid hemos tenido 75% esta es la más alta creo aquí los fans que se vienen arriba a favor del equipo de liquid y mira Feres como se ataca con la Valkyria ofensiva el ulti de xiaway xia tenía que salir hacia atrás con el salto igualmente el midlaner de team impulse Fenix que depende porque con Ari y Corki está siendo muy agresivo en línea está manteniendo el farmeo xiaway xia la partida anterior le ha ganado la línea tiene que empezar a pensarse en jugar personajes un poco más agresivos porque le va bien ha sido una Valkyria además de reacción cuidado que impact que intercambiaban algo de reacción a la ultimate que tiraba xiaway xia la tiraba en el centro de la calle primer objetivo farmearse la oleada segundo infligir el máximo castigo posible a Fenix Fenix que se veía obligado a saltar hacia adelante y ahí es cuando buscaban un poco más de agresión se quedaba la cosa en tablas impact aquí se transformaba y saltaba intentar molestar lo máximo posible a un Quash que lleva de momento a los mismos minions que él Ziggas Rooney mejor que que la Atenea Luden o aquí algo se me escapa Ziggas Rooney Ziggas Rooney ahí estoy un poco perdido como tú a ver si me podéis echar una mano en el chat a alguno Atenea Luden o Rage no, no sí pero eso está bastante más claro en la build que vamos aquí bueno, bueno, bueno yo no le he pillado igual que en el chat no habéis pillado el chiste a algunos así que si alguien puede explicarlo porque ya te he dicho que yo me he quedado como estaba aquí, bueno ya veremos pero abogan por lo mismo que nosotros Atenea que ya tiene el Echo de Luden que es lo más probable que se builde ahora y tenemos el fantasmita de Kalisto para ganar algo de control de la zona del río y Apolo que también está farmeando con bastante tranquilidad Piglet una vez más esto le encanta hacerlo ahí tiene esa espada valiciosa se ha wish que va a recibir su buffo azul ahí lo tiene con esa bomba rebotante nivel 11 para él nivel 10 de Fenix que tampoco tardará mucho en subir Fenix que ya tiene el brillo cuidado con esto para los intercambios pero fin y al cabo el Grealm Puro aunque estés jugando contra un midlaner que es una de carry la cantidad de daño físico de daño mágico que tiene Corki para pokear es importante y te permite cubrirte un poco y cuidado este dragón que no empieza Liquid pero está contra Rush y Shao y Shao tienen ultimates puede ser un peligro si quieres saltar a ver que pasa no directamente Nunu se hacía el dragón veíamos la bomba de Fenix para intentar robarlo pero no iba a ser así segundo dragón de la partida recordemos que el primer dragón era muy 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 improntito antes de el minuto 6 y estoy leyendo y estoy leyendo aquí un poco las a ver el Grealm Puro debe ser un poco como nosotros si alguno está diciendo que su chiste le está diciendo que se haga el Grealm Puro y el eco de Luden o Rage o que se enfada claro a lo mejor puede ser eso lo dice por el jugador Rooney y es un chiste haciendo mención con la Wild Six pega igual que fuerte que el Rooney sigue Rooney y tenía un cañón para tirar falta si sé quién es Rooney un jugador mítico de la liga inglesa la Premier pues eso jugador del Manchester me suena tan raro la liga inglesa liga inglesa al fin y al cabo si dices Premier los que no siguen el fútbol no saben de qué estás hablando si dices Rooney los que no siguen el fútbol tampoco van a seguir de qué estás hablando así que estamos igual pero si dices Rooney y luego dices Premier no sabes nada de última partida del día me voy a poner aquí a rajear si quieres yo te digo si dices Rooney y luego dices Premier a lo mejor no se enteran de ninguna de las dos cosas bueno está bien dicho lo que ha dicho Sito ya sabéis la liga inglesa de fútbol Premier League para decirlo completamente ¿esto es la liga americana o la LCS? la LCS sí pero bueno queríamos seguir ahí un chiste que nos hacían ahí que bueno no sé si deciros que es incluso peor que el que he contado yo bueno no eso es muy complicado pero bueno Fenix que tiene 176 minions debe tener bastante oro vamos a ver por dónde van los tiros porque cuando se haga esa trinidad va a ser un problema aún mayor para un Zix que debería hacerse el Zonia la verdad por lo menos si buscar el brazalete tendría algo de armadura para este enfrentamiento ya tenemos ese cambio de líneas una vez más Apolo, Adrian abajo metiendo persia en la línea 140 minions los dos AD carries la trinidad que cae por fin en manos de Corki como comentábamos y por lo demás Lulu está haciendo una partida impecable porque aquí Quash realmente es que no ahora que tiene que hacer o sea farmeo todo y yo tengo luego utilidad en los fights pero también Impact tiene que estar un poco contrariado en el aspecto de no puedo hacer nada para ganar la línea estoy aquí farmeando yo también pero soy NAR quiero matar quiero acción cada vez que busco lo link no me sale me hacen slow me transforman en kawaii conejitos y en cosas así pero termino haciendo poco en línea en ese aspecto Quash está manejando muy bien ese enfrentamiento al fin y al cabo tampoco les interesa de ese Impact más que tenerlo controlado hablo del punto de vista del equipo de Liquid un equipo de Liquid que por fin está jugando en el lado rojo teníamos últimamente ahí en el lado azul aquí Impulse que sí que ha decidido jugarse la última partida desde desde esa posición del first pick Apolo Adrián aquí abajo están tranquilos farmeando una partida es que 17 minutos y medio 0-0 hablando de fútbol parece más un partido de eso un poco está bien traído la verdad porque la primera sangre se nos está yendo a un minuto ya muy alejado 17 minutos en cuestión de objetivos dos dragones no hay ninguna torre festival de farmeo por todas partes y además muy muy igualado de ahí hay una diferencia mínima que lógicamente un poquito de farmeo por allí un poquito de farmeo por allá pero no ha habido agresiones a ver qué pasa si es que realmente Fix iba a ser lo que decíamos una partida larga Lulu que tampoco es el festival de la agresión aquí y los junglas bueno Nunu es bastante pasivo en cuanto a eso pero Rus con el ulti ha tenido un intento arriba no la salida no la hemos vuelto a ver en ese aspecto creo que a lo mejor un poquito más de caña debería debería dar algo de atractivo al partido pero bueno me imagino que cuando empiecen a caer torres no tengamos esa primera piedra conseguiremos de alguna manera que la cosa se rompa un poco vamos a ver al dragón de momento le queda un minuto 50 y Team Impulse tiene que ponerse las pilas porque sería el tercero para Team Liquid a un minuto bastante tempranero y eso no son buenas noticias así que yo creo que ahí por lo menos algo de pelea habrá debería de ser la estrategia de seguir Liquid que se va a venir aquí a tomar el control de la zona para ellos mientras se los dejan de gratis se los van a ir haciendo uno tras uno aquí tenemos el ultimate Refix para limpiar la línea además hacía un poquito de castigo se acabó el pusheo por parte de Liquid es que no solo protege sus torres sino que la de los demás también y tenemos agresión por parte de Impa que llega al stun el combo entero que es muy tocado utiliza el Noca para escapar vamos a ver que vas es que no creo que lo mate de momento están picando mucho los auto-atacks ahí salta el escudo también la pasiva del pequeño Nar y hasta el Flash Quas al final así que no va a haber demasiada acción hay 210 minions a 222 en la calle central Fenix está a la altura de ese WC en cuanto farmeo el tío lo está demostrando y por mucho que busque agresión tampoco lo consigue de momento le quita la mitad de la vida ahí el cohete que no terminaba de impactar Corky que está demostrando ser un pick muy muy poderoso en línea pero tampoco veo demasiados problemas así algo deseado la verdad porque bueno a ver que se nos compra tiene que tener bastante oro ahora y por cierto Corky a pen el stun que no caía y la Q que sí que impacta un poquito de capón por allí para dar un poco a Quas y vamos a ver si tenemos acción aquí puede llegar la primera sangre y Will Dominic que aplica les no es muy complicado escapar tanto de Quas hay el ulti llega el stun para intentar evitarlo Flash también Impact se quiere ir la fiesta de los stuns el comando stun mientras tanto Corky saltando por atrás quiere matar a Ipa los puede conseguir mira quien llega y lo consigue primera sangre para Fenix pues muy tocado Flash que se lanza hacia él puede intentar matarle Fenix bajo torre madre mía doble kill que se marca lógicamente muere el tío está loco pero le sale bien y estos dos muy muy tocados Flash que no se puede meter bajo torre no creo que lo vaya a intentar sin ulti que se mete cuidado porque está recibiendo mucho daño de la torre y a Will Dominic que además le hace el baiteo ven 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 que me acerco y todo ven ven aquí y lo que tenía que buscar ahí un poco pusear la torre porque tanto a Will Dominic como a Quas se habían ido y lo que van a aprovechar los chicos de Team Liquid en una buena rotación en mi opinión es intentar matar a esa Hanna a ver si lo consiguen de momento especial que está por la zona torre no tienen así que está complicado Adrien que también tiene la ayuda de Apolo y ahí tenemos teleport Piglet está un poco vendido hasta que no llegue a alguien pero ahí tenemos su sacrificio llega Quas y al final se han ido Adrien y Apolo muy muy bien pensado y Team Liquid rotando al dragón esto puede ser el tercero para ellos no uno está muy lejos cuidado tienen ganado la posición Piglet que se vaquea después de recibir tanto castigo ya llega Rush junto al resto de equipo Team Pulse está muy cerca Shao Wei Shao es el que está más lejos pero tiene su ultimate para participar en cualquier momento y con esta Kalista además de el smile tiene que luchar seguro tiene que luchar seguro y a ver qué pasa porque se hace que hay Wild Domine pero lo hace Kalista el ulti tenemos ahí por parte de Shao Wei Shao Wild Domine muy vendido tiene que flashear a ver qué pasa el ulti de Lulu que caía sobre Nuno no es la mejor de las opciones va a terminar muriendo el jungla kill que se lleva Apolo y todo el mundo intentando huir de esa situación dragón que se llevan en Team Impulse malas noticias para Team Liquid que tenía el control total del objetivo yo siempre lo digo cuando el ulti de Lulu cae sobre Nuno hay problemas por lo menos en ese team es que algo no está funcionando del todo bien eso es porque tener que tirarle ese ulti a un personaje que la relevancia que tiene en un teamfight es limitada zonear dar un poco de velocidad de ataque pero no te va a matar es muy complicado claro ahí significa que que lo han cazado y Wild Dominate que se iría al pozo por primera vez en esta partida 0-1-1 para él encantamiento de la mole de cenizas terminado además de esa gema adivadora curioso ahí tiene un cetro vampírico y esto esto hace mucho tiempo porque no lo vemos nuestro vampírico en un Night Will Dominate esto heraldo de Zeke tiene toda la pinta pues fíjate no nos veis pero nos estamos mirando con una cara de un Zeke Zeke ah es cierto ese objeto que decía antes se hacía hombre porque en la Challenger Series no me acuerdo quién era en estos momentos pero teníamos un jugador que se lo hacía en todas las partidas no sé le tiene un amor especial al objeto pero una cosa que bueno sorprende al contrapié sí 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 totalmente bueno pues ahí está la opción y otra cosa interesante lo estábamos comentando antes pero tampoco he podido incidir mucho en ello porque había había sanguinaria Nunu sanguinaria ponen por el chat no te imaginas Nunu sanguinaria no creo no creo amigos sanguinaria ha sido infinito sería divertido pero no lo creo lo que quería decir este corki es AP es un corki que va a ir a por el eco de Luden híbrido bueno sí le llamamos AP porque va por objetos AP después de esa trinidad lógicamente los ata-atacks van a picar bastante pero no es el típico corki al uso no es el típico corki que todo el mundo piensa cuando vea corki en este aspecto sí que es verdad que tampoco nos sorprende ya lo hemos visto bastantes veces sobre la grieta nos lo chivaban por ahí ¿el qué perdona? Libik ah que Libik se lo hizo sí Libik de Reason Gaming eso es siempre atento el chat para las otras cositas que se te quedan ahí tanto League of Legends que hacemos al final algún nombre te baila y es gente lo que estaba diciendo es gente sorprendida el corki AP tampoco es sorprendente ese AP ya lo ha mostrado varias veces y de hecho no ha sido el único en Norteamérica ese corki con trinidad AP híbrido después se eco de Luden funciona funciona bastante bien lo digo para el que lo haya pillado un poco desposicionado y haber dicho ¿qué? ¿por qué es AP? pues no os preocupéis que te haces un eco de Luden con Shaw por nosotros nos hacemos dos a ver si nos tiras torretas a nosotros también es eso ahí está vamos a tener partida larga ir poniendo os cómodos ahí coged hueco en el sofá donde estéis que esto va para 50 minutos el batín hoy no tengo yo el batín así que es verdad hoy no estás tan cómodo bueno estoy cómodo yo te digo que lo de llevar traje me mola sí hombre eso da clase siempre está bien está bien mañana vas a ir con el traje y también al fanbiting por ahí tengo camisas de sobra así que recordad para los que no estéis ahí muy atentos durante toda la retransmisión que mañana tenemos fanbiting en ese Iris Rover en Madrid donde estaremos a las 12 y podéis venir a conocernos torres que cae vamos a ver porque el ulti sobre Apolo era bueno ulti de Hanna también para proteger a suave carry llega a Fenix tiene mucho daño Piglet y Special han sido captados por ese ulti de ese Juani Apolo que finalmente escapa Iwildominex pero pensé que iban a reventar a Rus con el ulti al final no ha sido así aunque Rus moría Impact que se queda muy solo muy vendido termina recibiendo mucho daño Iwildominex persiguiendo a Adrian un capón ahí le queda doble kill para Nunu sanguinaria y coming chavales al final van a llevar razón en el chalco cuando han dicho lo de la sanguinaria pues han muerto tres y cuidado lo mataban con la mola de cenizas ni siquiera porque hemos dicho partida lenta y aquí que saltan directamente sobre ese agua lo hacía bien con el salto para intentar escapar Quas que flashea puede conseguir el kill y lo va a hacer con el ultimo otro attack kill para Quas el resto del equipo haciéndose este Nashor algunos están sufriendo un poco pero Iwildominex tiene suficiente para tanquear Kalista que aprovecha para intentar llevarse la torre y al final lo consigue pero es un precio a pagar que no van a poder afrontar porque el Nashor para Team Liquid es muy 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 bueno y a ver que hacen con él que es siempre la pregunta importante a ver que es lo que hacen con él porque una partida que parecía que iba para el largo con un Nashor tan tempranero puede ser mucho más corta y tenemos ese heraldo de Zeke terminado es que ahí vamos a ver la repetición Piglet que colaba el sacrificio no era demasiado bueno se lo comía todo Rush pero lanzaban todo sobre Apolo llevaba la caballería Valkyria hacia delante de Fenix que dejaría muy tocado a la de Karrie le plantaban ahí una llana en la cara además del empujón hacia atrás y aquí el ultimamente Iwildominex era muy bueno el de Ziggs que no daba prácticamente a nadie Impact se quedaba totalmente vendido Shao Wei Shao llegaba tarde a la pelea Adrian que es que miraba aquí va a morir con la mola de cenizas ni siquiera tiene que darle doble kill para un Nunu que entre el consumir y ese cetro vampírico a ver quién se lo baja y al final el bueno es decirlo de el cetro vampírico obviamente es un poco de coña pero el objeto una composición de doble AD Carry hacía tiempo que no lo veíamos pero es muy muy bueno es muy útil ¿no? está fuera de toda duda que es útil la decisión sigue siendo un poco extrovertida pero es útil a ver la rentabilidad que le sacan de momento tienen ese ese Nashor dos dragones también y sabes que me habría yo ahora en una Lulu y apuestos a sacar cosas del baúl estandarte de mando porque no pueden limpiar esos minions el minion cañón solo lo puede limpiar Shao Wei Shao y no le afecta la magia es que a Polo acercarse sería demasiado Kizanar con el Boomerang que es daño físico pero ¿cuántos Boomerang tiene que darle para que bajarse al minion? sí, sí tiene que dar bastantes sería una buena opción porque además es como anti-Ziggs ¿no? en ese aspecto podría ser una buena opción vamos a ver porque seguro que lo han pensado y quieren coger a Polo lo hacen bajo torre Piglet mucho daño ahí está el ulti también de especial y de alete que le han hecho a Polo que desaparece Piglet que se lleva la primera kill para él el único gran problema que tiene es que esa Lulu ya lleva el 40% de reducción de enfriamiento así que no lo aprovecharía al máximo es una de las cosas por las que probablemente no lo veamos lleva la construcción del bastón del vacío aquí ultimate para limpiar estos minions de varón aguantan tanto que no los puede limpiar esta torre va a caer y lo que hacen además es iniciar Piglet pegando pero el ulti es muy bueno por parte de ese Juan Ifens que salta hacia adelante el cohete que no terminaba de rebañar ahí la kill y Rus que persigue y consigue matar a Nautilus pero lo paga con su vida teleport de Quash se terminan llevando la torre y a ver si siguen porque de momento tienen ese minion cañón nadie va a tanquear y está el tornado que pasa por esa zona intentando dañar algo a ese minion del cañón ya llegan los minions rocosos y cuidado porque se pueden llevar esta torre que es la principal herramienta del equipo de Team Inbus para depusear no está está muerto ahí teníamos ese tornado bastante bueno para parar la Valkyria de Fenix y para que a punto de transformarse pero va a llegar tarde inhibidor para los chicos de Team Liquid que están metiendo muchísima caña en esta partida y están cada vez más cerca de conseguir esa tercera posición aquí está de momento en unos momentos hablamos de que la primera sangre llegaba muy muy tarde y la partida se ha roto se ha vuelto todo loco varón dragón muertes por todos los sitios 12 en apenas 10 minutos y aquí Liquid acaba de tomar una ventaja muy importante han conseguido abrir la lata contra un Ziggs esto tienen que intentar aprovecharlo al máximo veremos que que es lo que se hacen ahora después de baquear Lucian que ya se ha comprado esa hoja del rey arruinado además del puñal estático un objeto que que en este campeón funciona bastante bien hablo de la hoja del rey arruinado y le va a permitir bajarse a Sejuani con bastante facilidad tiene muchísimo daño Piglet ahora llega un momento de la partida en el que tiene una barbaridad de daño aprovechando bien esa pasiva cualquiera que coja que no sea Sejuani incluso Sejuani puede hacerle mucho daño también si impacte está transformado aguantará con esa randuin esa capa de fuego solar lógicamente tiene mucha armadura pero Piglet tiene mucho daño no es la única no es la única amenaza porque Fenix ahora mismo con ese codelud de Trinidad se ha hecho un Zonia después un poco más escurridizo sobre todo le da la opción de poder utilizar la Valkyria a nivel ofensivo que lo estamos viendo mucho Fenix utiliza la Valkyria en muchas ocasiones y luego tiene por lo menos la contrapartida de tener ahí el apoyo de ese Zonia un ulti más por parte de Sejuani para intentar defender torres pero de poco le está sirviendo las torres están cayendo como churros está sirviendo para farmearse esos minions y poco más especial y el Domine ya aguantan bastante si le sumas el escudo de Lulu les da igual acabar de tanquearse la torreta que es lo que ha pasado el doble call de Luden que aquí está funcionando a la perfección además de la Trinidad que tiene Corky un objeto muy bueno si lo bloquea para poder tirar objetivos y esto tiene pinta de ser otra torreta más para Liquid otra torre más y esto no hay quien lo defienda por muchas bombas que caigan Piglet tiene mucho daño siguiente torre cuidado puede haber iniciación especial que hacía cazada sigue sin hacerse el Luden Shao Wei Shao Rabadón y Bastón del Vacío pero tú crees que haciéndose el Luden va a limpiar más rápido o sea es que ya limpia muy rápido Shao Wei Shao ¿crees que lo necesita realmente para limpiar? es que el problema no es que no se haga el Luden el problema es que no le están dejando limpiar porque no tienen ningún problema con ese Nautilus en coger a quien sea y en pegarse bajo torre vamos a ver qué pasa con las torres de inhibidor pero hasta cierto punto puede ayudar ese objeto pero no creo yo que el problema esté ahí es que Tim Impulso ahora mismo no puede decir oye vamos a vamos a depender de este Ziggs porque vale Ziggs te puede limpiar dos soledas te puede limpiar tres pero cuántas soledas te va a limpiar infinitas oleadas es que dependen de él al cien por cien pero es que si dependen de él al cien por cien lo tienen un poco crudo porque ahí está el problema pero esa Calista no aporta nada en la limpieza de oleadas porque el rango que tiene es el a ver para oleadas si me refiero pero quizá deberían orientar la partida de otra forma es que vale va a estar es un objeto de 120 de AP de hecho yo pienso que se lo va a hacer ahora pero a ver si no me refiero ya al objeto me refiero juegas a limpiada de oleadas pero ¿cómo juegas un Nashor? buscar tu alguna forma más de agresividad tienes que tirar el ulti de Ruz dejar que se meta el señor impar para pelear en el Nashor si que tienen otra otras cosas pero bueno es que aquí Liquid lo está planteando muy bien porque están metiendo presión por diferentes líneas con el inhibidor tirado en la calle inferior esto es una gran ventaja esa línea la va a tener que cubrir alguien después hacen rotación arriba Shaue Shao no puede llegar a todo tira la ultimate vale, da igual se lleva en la torreta y Shaue Shao está protegiendo una línea pero las demás están muy vendidos eso es y en Team Liquid saben lo que tienen que hacer y en un renuncio de estos es que se van a hacer una cosa van a buscar un objetivo van a buscar otro tenemos Nashor en 10 segundos ahora 10 segundos Dragón en un minuto y todos esos objetivos vas a tener que luchar vas a tener que luchar al fin y al cabo te vas a tener que venir hacia adelante es que aquí no es depender solo de eso entonces Ruz va a tener que tener un ulti va a tener que haber iniciación es que fíjate lo que pasa ahí tenemos a Pille tirando el sacrificio acaban de bajar prácticamente al tanque del equipo él solo él solo acaba de matarlo Adrián que gasta el ulti incluso podía haber utilizado Flash y Ulti para salvar a su compañero pero no lo ha hecho termina muriendo Ruz termina muriendo el jungla se quedan sin Smythe esto va a ser Nashor gratis para I will dominate y que van a hacer ahora no se pero de pusear oleadas contra un equipo que está muy por encima con un inhibidor al aire y con Nashor complicado lo veo los chicos de Team Impulse que han presentado batalla en todas las partidas pero que en estas se están viendo superadas por un Team Liquid que está siendo más inteligente y que están sabiendo jugar muy pero que muy bien contra Xiao el problema es eso que Ziggs está muy solo para defender no puede hacer absolutamente todo ahora escuchábamos por ahí de fondo al inhibidor que se va a regenerar esto le proporciona una vía más para presionar a Team Liquid realmente más que una defensa Team Impulse y Piglet salta hacia adelante y le quita la mitad de la vida a Sejuani en 1,5 segundos a Sejuani y no tiene últimas palabras aún pero también es verdad que esa Rush armadura lleva la justa ahí tenemos que bueno aquí donde se ha metido Piglet tiene que salir muy rápido pierde la mitad de la vida al final gasta el flash uy 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 Piglet y lo que tenemos es al resto de Team Liquid aquí invadiendo Valkyrie hacia afuera bomba de Fix para intentar defender la zona lo consigue la torre de momento sobreviviendo pero no hay ultis para limpiar todas las oleadas estos chicos tienen Nashor y van a seguir insistiendo poco a poco Piglet que ya ha recuperado toda la vida vemos a Polo aquí limpiando bastante bien la oleada cuando le dejan que no es que Kalista limpie mal oleadas el problema es eso pero tiene que acercarse con el Ruland pues puede limpiar con bastante facilidad pero tiene que exponerse y esto para defender una torreta no le sirve aquí con doble AD carries un par de auto-attacks otro par de auto-attacks y fuera con paciencia contra CIS es difícil pero lo tienen en su mano y objetivo de este Nashor abrir este inhibidor si lo abren van a ser dos y aquí los problemas para Impulse se van a triplicar bueno pues esperando la siguiente oleada cuatro defendiendo de momento Rus un poco por el flanco podría intentar buscar la iniciación sobre Lucian como una forma de dar la vuelta a esta partida pero poco a poco esa torre que va cayendo de Wildomín es muy tocado ahí el caso es que esta vez sí que lo están defendiendo bastante bien y ahora ha llegado un momento en el que Team Impulse tiene que buscar la iniciativa y es que se ha regenerado el Nashor habiéndose regenerado el Nashor tienen que intentar luchar por el dragón tienen que intentar luchar por su partida tienen que intentar luchar por ese tercer y cuarto puesto y no simplemente defender y limpiar oleadas y después de los errores y de las cosas que han salido mal han aguantado han recuperado el inhibidor ahora es el momento para ellos de proponer si quieren sacar algo positivo de esto esto huele a pelea en este dragón el momento lo va a empezar Team Impulse Liquid está muy muy lejos entre comillas y ahí está el dragón que se lo lleva Kalista una vez más y ahí empieza la pelea especial muy tocado el ulti es bueno por parte de Hanna ahí Wildomín que está en todo el medio pero mira como aguanta y Piglet que está siendo un espectáculo puede matar a Polo se lo lleva Nuno el asesino impact muy tocado salta y flashea a través de la pared Fenix persiguiendo puede saltar su besa o sea lleva un cohete como el otro lo lleva al pozo y... cohete y kill para él triple kill para Piglet y... para el equipo de Team Liquid que tiene toda la pinta que con estos señoras y señores van a quedar en tercera posición van a ir a por la partida se van a llevar a este inhibidor y van a terminar en estos 25 segundos limpios bueno 20 porque sale Rus en ese tiempo tiene tiempo suficiente y se van a llevar la partida aquí con un Nuno además en el equipo doble comporción de Carriestas Torres que van a volar ahí vemos la primera que cae sacrificio de regalo que suelta Piglet y esto va a ser victoria aquí están últimos auto-attacks en el nexo ahora sí aparte de cartelito victoria para el equipo de Team Liquid 3 a 2 y terminan terceros de Norteamérica tercera posición para ellos tercer equipo se merecen esta tercera posición la verdad han sufrido mucho han luchado mucho y finalmente lo han conseguido puntos importantísimos para el Mundial y la verdad es que ha sido un tercer y cuarto puesto muy disputado y teniendo en cuenta el split que han hecho que al fin y al cabo a veces ha funcionado más y a veces han funcionado menos lo que es la última recta son buenas noticias para un equipo que quiere aspirar después a dar un poco de caña en el split de verano así que en ese aspecto mis felicitaciones al equipo que tenéis en pantalla también a Team Impulse porque se lo han currado pero han sido inferiores en la eliminatoria además hablamos de un equipo que empezaba si os acordáis el último día del split de la temporada regular sin ni siquiera estar clasificados para playoffs estaban ahí que tenían que ganar las dos partidas jugar un desempate contra Team Impulse que al final ganaban así se clasificaban como sextos y acaban terceros una gran sorpresa gran progresión del equipo en la recta final cuando han sido los momentos importantes y esto les mantiene de pleno en la lucha por entrar a los Worlds que al fin y al cabo del equipo de Liquid si sin duda sin duda vamos a ver si lo consiguen pero este era el paso yo tengo que destacar como ha sacado el pecho en esta partida Piglet creo que ha sido la mejor partida que lo hemos visto en toda la noche las mecánicas con Lucian increíbles y ha sido una exhibición ese pick de Nuno el Corki que nos comentaba Quentin con ese eco de Luden ha funcionado y un Team Liquid que oye yo francamente no los daba como ganadores de hecho ya lo comentamos en la previa yo daba un 3-1 un 3-1 creo que he dicho sí a favor de Team Impulse pero Team Liquid a medida que han ido pasando los partidos ha ido viniendo arriba hola sí yo también estoy con vosotros ¿qué tal? cuente y buenas bien bien estoy pensando más chiste de Batman me han contado mientras la partida ¿cuántos? yo pensé más luego te los cuento si quieres ¿cuál peor? había uno que le pide Batman a Batwoman el patrimonio muy malos todos como son todos así ¿no? sí 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 ya tuve yo una investigación al respecto yo me he echado unas buenas risas también te lo digo también es que yo me río en el chat mucha gente en el chat ha empezado a poner algunos de Superman que son interesantes de Superman sí, sí ha habido muchos y muy buenos también esos eran un poco mejores que no falte de nada sí, sí pero bueno luego tenemos los chistes de Rarum que algún día les sacaremos a él alguno ¿ah sí? sí perdimos 200 retuits y favoritos la partida sinceramente yo esperaba más guerra de Tini Impulse de hecho yo decía al principio que iban a ganar 3-0 contradiciéndome de lo de van a hacer 5 partidas y tal pero ha sido no sé desconcertante porque Tini Impulse ha empezado muy bien en el mejor de 5 pero se ha diluido como un azucarillo a medida que han avanzado las partidas más y más fallos el Cid de Shaway Shao no ha funcionado para nada ha habido un momento que le ha tirado Valkyrie a Corki hace delante nivel 3-4 y le ha sacado el flash directamente sí, sí, sí solo con la Valkyrie ha sido un ganteo del paro de mí voy a partir de la cara y no puedes hacer nada además es que ha sido a nivel 1 que buscaba el intercambio de los dos y Corki decía yo sigo para adelante yo sigo para adelante te mato es que si quieres te mato y al final el intercambio de Ziggs tenía que ser ese para atrás y justo después la Valkyrie al flash es que el problema está en que tú sabes que en un intercambio largo a Corki con un mago no le vas a ganar si él te esquiva la parte del burst o si no le destruyes y el problema es que Ziggs tiene la bomba tiene el paquete de dinamita y luego tiene lo de las bombitas en el fondo entonces uno te puede dar otro te puede dar y uno como te dé con Corki es un problema que se llaman los paquetillos si evitas eso autoataques Corki te destroza te destroza si hubiera sido el Corki antiguo que tiene el fósforo instantáneo más todavía pero no, pero ha estado muy bien lo del eco de Luden en Corki es que funciona muy bien qué tiempo es, eh es verdad no me acuerdo el Corki estaba tres días anteriores cierto, cierto pues no me ha lineado yo al Corki ese además daba visión antes de los invisibles también, también pero a lo que oye es que el Corki y el eco de Luden no me preguntéis por qué funciona funciona más funciona pues sí, exactamente pero le da un boost importante al personaje extra sí, sí, sí y además le da algo muy importante y es una capacidad de burstear pero ya no solo de burstear sino de pokear y pokear bien y de asediar claro, tú metes un misil y si está entre su guarda bajo torre que es algo normal pues un 15-20% de la vida y tampoco da que ser muy pretencioso hemos visto en una de las de las persecuciones sobre Figgs como estaba a mitad de la vida le mataba dos cohetes dos cohetes normales sí, sí, sí sin ningún problema sí, sí, te lo he dicho sí, sí, no totalmente sin ningún problema probé el Corki este y yo decía joder, esto lo juegan algún motivo tiene que haber detrás yo decía pues no sé vale, pues lo pruebo pero ostras yo dije es que normal que lo cojan si esto en cuanto tiene seco de luz en misil y si ya das el gordo eso es como lo típico escúchale fondo victoria y falta el saltito o si no has dado el misil ¿para qué queréis una caja de musiquitas de estas que estaba diciendo? no, cuento mañana mañana en el momento de las imitaciones yo me lo voy a pasar bien vamos a pasar bien todo joder pero yo más va a ser un día grande mañana, eh sí, sí, sí cuento y cuéntaselo cual que haya venido vas a dar datos cuentin, datos mañana 12 de la mañana bueno, un poco más tarde no, 12 de la mañana 12 de la mañana hasta las 2 y media no sé por qué estaba pensando un poco más tarde de 12 a 2 y media nosotros cuáles estaremos en el Airdisrover en Madrid es un pub irlandés que a Raúl le encantan esas cosas ya lo sabéis fanmeeting no tenéis que pagar tenéis que ir tenemos concursos tenemos regalos tenemos sorpresas tenemos también yo qué sé por tener tenemos asitos en directo que iré con su guay a ver si alguno se lo puede rapiñear yo le intentaré ayudar pero yo creo que se lo va a dejar aquí preparado no sea que lo pierda no, no, no el boli va conmigo hombre es como en Barcelona fue importantísimo la gente quería ver el boli también y hacerse fotos con el boli mira, de hecho en Barcelona yo creo que es un momento más por lo menos emocionante en cuanto a algo que nos dejaron enseñar el teclado aquel que decíamos este teclado es del año 85 hombre, señor Ekman un saludo para él un teclado increíble el que tenía un asido también del chat seguro que está por allí bueno, no sé si ya un poco tarde pero y aquí tenemos el bucle hola, Jat hola, Jat uy, no lo han quitado justo os lo iba a enseñar pero había muchos Jats y ese teclado además dijo Rarum este teclado puede parecer un teclado cualquiera puede parecer una castaña pero si le damos la vuelta tenía más años que nosotros bueno, bueno que Rarum y que tú no sé yo, eh yo creo que es de antes de los 90 ese teclado claro, es del 89, ¿no? bueno, pues 89, 90 es un año arriba un año abajo no, no, no ya se lo preguntaré, hombre al señor Ekman y que me lo confirme bueno, bien aquí Jat que nos estará hablando del dive o no sé The place esta jugada aquí es ultimate sobre sobre Apolo y Piglet le cuela el sacrificio que es lo tanquea Rage directamente pero va a llegar Corki desde el lateral o de acuerdo ahí está ahí está lo que decía Shittos y de todas maneras lo del Launtilus Support no sé el primer maje aquí Corki ya lo vemos Valkyria vuelan aparece un Nars salvaje bueno pues eso copazo en Nunu personaje más pesado del juego probablemente va detrás de ti y encima cuando no tengas flash copazo mira, mira lo mata ahí con las cenizas aquí es cuando decíamos lo del Nunu sanguinaria for the wind sí, sí, sí es que no con el centro vampírico y llevándose aquí el sanguinaria del tirón sanguinaria y luego tenían aquí muy claro que querían hacerse el Nashor pero se agüesea que iba un poco a echar ahí una mano y se abacuas eso es lo mataba con el último auto-attack y era como el punto de inflexión de la partida donde se le iba de las manos la citación a Timmy Puts sí, porque conseguían ese primer Nashor y les permitía abrir la lata tiraban el inhibidor de la botlane con él y llevaba el momento en ese que vale, soy Diggs puedo defender hasta cierto punto por cierto está diciendo en el chat uno de los habituales de nuestros streaming personales y del y del stream también la jofainita que también hay que saludarle un la jofainita que además creo que quiere dejar fuera a Seatux del equipo de Wolf Pepinos cuando el equipo ¿cómo se llama nuestro equipo? Casteados la sirena Casteados la sirena cuando Casteados la sirena nos dé todo el palizón algo que retransmitiremos de manera personal por cierto ah y lo de mañana recordamos que además de tener eso por las finales o por la tarde también tenemos las finales de la LCS europea y norteamericana eso es y ahora lo tenemos todas las LCS Seatux es tu momento ¿cómo os sentís? lo sentimos muy bien es como si tuviéramos un peso aquí en nuestras espaldas y ahora nos hemos librado de él así que nos hemos dicho esto tenemos que lograrlo describir ya nuestra historia y nos hemos venido arriba bueno tú estabas jugando antes en los típicos equipos que lo que hacían era eliminar al equipo de Kurs ahora te uniste al roster ¿cómo te sientes al incorporarte a algo tan diferente? tenemos al señor especial no es algo que realmente tenemos en mente pero no me siento un poco feliz normalmente era un cambio de mentalidad para mí pero me siento muy muy feliz pero después de ganar ese juego escuchando a todos en el equipo y decir sí nos rompimos las curvas las curvas hemos tenido algunos bueno ahora se nos ha caído hola Ralu a ver lo que estaba diciendo además estaba haciendo el juego de palabras si no lo sabéis es que vamos mutearnos para que nos volamos soltar coñas es que es porque es para que me dejéis explicarlo os reís mucho os reís mucho os tengo muteadito os reís mucho no no ahora déjame que esta entrevista la estaba entendiendo que después me dice que me las invento pues dale dale que aquí estamos de nuevo ya nos muteo a decir lo que queráis mejor estabais ahí en una parte baja de la tabla durante toda la temporada y ahora termináis terceros de forma sorpresa cuando os miráis como si miráis desde fuera como os sentís respecto al futuro del equipo básicamente lo que hicimos es olvidarnos de lo que pasaba antes creer que podíamos ganar que teníamos equipo para ganar y esto fue el gran cambio para afrontar los play-offs aquí cuando perdíamos al final nos descentramos y acabamos todos jugando un partido de solo queue y eso es bastante malo ahora también nos hemos dado cuenta que no que cuando estamos en problemas o lo que sea no solo tenemos que centrarnos en farmear nuestra línea sino en ayudarnos unos a otros aquí sabéis he conseguido sobreponer a todos los problemas que habéis tenido siempre en las eliminatorias y en esta eliminatoria habéis ido partida tras partida volviendo siempre a la eliminatoria cuando jugamos contra Cloud9 tampoco acabamos con la sensación de que habíamos perdido sino que al final nos había salido mal la última partida y ya está y cuando llegamos esta eliminatoria que ya veníamos con algo más de moral hemos conseguido sobreponernos a las derrotas y cuando ha llegado el partido decisivo hemos dicho bueno chavales aquí a jugar lo mejor que podamos y a ganar esto aquí hoy has robado dos varones te has hecho grande en momentos decisivos esto no es ni siquiera una pregunta solo quiero ver que me des tu perspectiva sobre como has visto todas estas jugadas y como te has sentido cuando has llegado a ello y has conseguido robar esos varones tampoco me lo planteaba como es que tengo que ir tengo que robarlo de ninguna forma simplemente intentaba mantener la calma entrarme en el focus y llevarme el objetivo esto siempre me viene muy mal muy bien porque cuando robas un varón al final lo que haces es crearle miedo al contrario de jugar situaciones de 50-50 contra ti nunca habíais terminado por encima de la cuarta posición esta era una motivación extra para vosotros me preguntaba sobre el tiempo libre que como lo van a usar aquí hay Bull Dominic simplemente decía que se va a tomar un par de días libre se va a ir con su novia tranquilo ¿como que vais a hacer ahora para entrenar os vais a volver a centrar en scrims en practicar la comunicación cuando las cosas no vayan demasiado bien nosotros trabajamos mucho tanto en solo queue como en scrims lo que vamos a hacer realmente ahora es más que centrarnos en practicar que también aprovechar estos días para relajarnos un poco y hacía hincapié en quitarse el estrés de encima y volver más fuertes que nunca esta temporada nos ha dejado una amplitud tremenda respecto a los campeones en la jungla ahora hemos visto como se incorporaban los tanques bueno hemos visto en esta serie como especialmente los fans cambiaban drásticamente entre partidas como jugador sabiendo que hay muchas más opciones jugables y practicables ¿como os preparáis para estos matchups? en esta jungla se parece bastante poco a la de las últimas season y media donde teníamos básicamente bruises antes siempre teníamos Lee Sin Elise etcétera ahora sí puedes jugar Lee Sin puedes jugar Rek'Sai pero han aparecido muchísimos tanques más juegos en los campeones que pueden ser metas por ejemplo Nunu no fue tan bueno esta temporada pero cuando Juggernaut entró o Cinderhull Cracker aquí por ejemplo Nunu ponía el ejemplo de Neron Peak que no era tan fuerte pero aquí con las composiciones de Juggernaut da un paso adelante importante que está preparado para todo en ese aspecto bueno aquí por último quiero felicitaros por la eliminatoria que habéis hecho por vuestra victoria todos esos puntos que habéis conseguido y ahora aquí tenemos el jugador de la serie es este señor que tenemos en pantalla Will Dominate que con esos robos de Barón aquí nos van a poner las repeticiones se lo ha ganado Pulso lo hacía muy bien la verdad es que ha sido determinante cuando tenía que hacerlo la partida las partidas que ha hecho han sido bastante decisivas y en ese aspecto es verdad que muchas veces no es el más vistoso pero creo que se lo ha merecido creo que se lo ha merecido bastante ahí está Will Dominate jugador de es que 21,5 de KDA que ha jugado cinco partidas y se ha muerto dos veces muy bueno por cierto también nos tenemos que felicitar nosotros digo yo ¿no? un split más vivos trasnochando surgiendo todavía quedó llega el momento de emoción si nos está olvidando algo si nos está olvidando cosas importantes dado millón hemos llegado a un consenso que mañana porque tras las finales tenemos un gran problema y es que mañana tenemos que madrugar para montar lo del bar entonces exacto vamos lo del bar lo del pub pero si nos están olvidando cosas importantes primera a ver ¿quién ha acertado quién iba a ganar? tú pero si no lo he dicho que eres el que más ha acertado de largo ya está es así ha sido 3-2 ha sido 3-1 pero no a ver es que claro vosotros no lo veis pero yo estoy traduciendo y aquí los señoritos de alrededor hacen de todo de todo menos pero dejadme concentrarme es que no es eso es que no es eso es que los chats es un boicot es un boicot está traduciendo bien pero la gente ya los de chat son unos cabrones y estamos leyendo el chat y te ríes es que ha habido uno y al final y que me ha dicho que no quería mutearse me ha pedido que le mutee es que no jodía más hay un momento me iba a empezar a reír tío y a hacer al compañero un feo no, no pero si tú se aguantas estoicamente porque era complicado también te digo una cosa es que ha habido un comentario me ha hecho muchísimas gracias cuando ha dicho uno si no ha dicho eso pero da igual si ha sido mejor la entrevista no pasa nada lo ha hecho muy bien tonterías 50 puntos que se va a llevar Liquid de cara a ese mundial a ese importante el problema es que yo he estado pensando vamos a ver si te haces con 50 puntos y se clasifican 5 equipos uno va directo se clasifican 5 equipos para lo del hit el segundo va directo y 5 equipos van a lo del otro o ganas el split de verano queda segundo o estás en la B como dice Raro depende hombre la suma de puntos es que es eso hacer muchas cámaras hay que currársela hay que currársela hay que hacer muchas cámaras yo te digo que si quedas ya solo con quedarse segundo en el split de verano estás en el top 6 a ver con sí eso sí pero digo con 50 puntos y que puedan conseguir otros 30 y se vaya a 80 por cierto queda el detalle más importante anoche hombre no, no por mí tienes el permiso antes de que cerremos si Tox haz los honores toca el mundo quítate el casco no voy a saliarla no sé que me lleven la mesa detrás y el muro también que es sensible es como yo por las noches te tiene que caer bien tiene sensibilidad cuidado que muerde que se vea bien no lo toques mucho no lo toques mucho vas para adentro que vengo completo y con pantalones ahí está ahí está sí señor ya está bautizado sí señor ya me siento un castel no te oyen ya me siento realizado como a castel bueno pues hitos que toca el muro chicos y aquí tenemos la gente lo que se está pasando allí el final ya de esta retransmisión sí señor recordar mañana en ese iris rover estaremos por la mañana a las 12 recordadlo también volveremos a las 5 eso es un poco antes con la cuenta atrás como siempre y cerraremos el split los 4 juntos que no revueltos que no revueltos así que chicos que descanséis que paséis buena noche y esto es todo amigos nos vemos mañana hasta luego hasta mañana adiós 3 Peter forgot English completely now Phoenix 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 And he flies right for Dominate tries to take a bite out of the hindsight The rocket comes through actually for Apollo to clean that up Impulse We're going to be winning Game 3 here Team Liquid about to join into the frame I got it again Nice I'll hike him I'll hike him and we are going to be taking this one to a Game 5 Trying to figure out how to stop this bleeding right now and Liquid is not stopping at all It's a 5v5 to win the series in towards Rush Rush is going to be the first kill Impact low Apollo's going to fall Team Liquid breaks the curse and they will take third place in the North American Spring split conocido things to be star 真的 ¡Gracias!